bienvenidos a los premios universitarios dos mil veintidós para la quinta categoría tenemos al mejor micro prendido de la niña primer nominado uno me tiene que retornar un tipo de dato carácter y el otro cadena es decir ya me debe validar solo para que reciba respuestas ese bueno fui a ver el micrófono ahí apaguen ya te escuché hombre no queríamos enterarnos de eso pero bueno ya está muy bien entonces el roche de su vida segundo nominado ¿Qué pueden ver en esta primera imagen? ¿Voluntarios? Luis Ángel Hola ¿Qué chucha quiere? Yo no le meto la mano Buenos días profesor No te preocupes Luis Ángel ya te escuché y te voy a retirar de la clase luego te voy a enviar un mensaje para reunirnos ¿Ok? Tercer nominado El examen siempre siempre dura sesenta minutos no dura este ¿Cómo se llama este? No dura este ¿Cómo se llama este? Noventa minutos A ver como que no dura noventa minutos Dios que mierda A ver ¿Tu micro? Micro joven Cuarto nominado Y ella revisa lo tuyo ¿No? Es de la finalidad Exacto Gracias profe Sí profe Gracias papi A ver ese alumno ¿Qué pasa alumno? Alumno Alumno ¿Qué pasa? ¿Le voy a anular el examen por malcriado? Quinto nominado Disculpe disculpe Yo estaba hablando y no Su micro estaba apagado No me daba cuenta que mi micro estaba apagado Sí Lo que les pedí ¿Y por qué ese grupo estoy exponiendo recién? Hoy me he quedado seca que no he escuchado nada Anda Franco Y la computa a mi ladito ¿Ah? Y me Su micro está prendido No lo puedo creer Franco Conten por su favorito y que ganen mejor No lo puedo creer 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 Gracias.